El Neptune Villa se encuentra en Providenciales, a solo 10 minutos en coche del aeropuerto internacional, y dispone de piscina al aire libre y restaurante. Ofrece conexión wifi gratuita. Los alojamientos son luminosos y elegantes y cuentan con decoración refinada, aire acondicionado, balcón y zona de estar, además de cocina completa con microondas y nevera. También disponen de baño privado con ducha. Algunos alojamientos tienen ventilador. A unos 10 kilómetros del Neptune Villa se encontrará varios restaurantes, como el Magnolia Winnebari Restaurants o el Jimmish Dive Bar. También hay una tienda de comestibles a 11 kilómetros del establecimiento. Durante su estancia en el Neptune Villa, los huéspedes podrán practicar actividades como snorkel y buceo. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y zona de playa privada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.